La diputada del FMLN por el departamento de Usulután, Lucía Baires, se mostró complacida con la aprobación del Plan de Gastos de la Nación, fondos que permitirán la continuidad de los programas sociales. El presupuesto nacional se aprobó con 47 votos de los diputados de los partidos políticos. a excepción de ARENA, quienes por siete años consecutivos siguen negando sus votos por fines electoreros, como aseguró su dirigente Mauricio Interiano durante una entrevista televisiva. Ante ello, el FMLN denunció esta acción, que responde a un plan desestabilizador, aseguraron, y llaman a la población a estar vigilantes ante cualquier otra acción del tricolor. Esto evidencia que una vez más quedan confirmadas las denuncias constantes del FMLN, que detrás de cada acción de ARENA, hay un fin perverso, sin importar que aquellos más vulnerables paguen las consecuencias.